Ya estamos de regreso. Bueno, pues la Cruz Roja, que es una institución benemérita, como todos le llamamos, este calificativo que siempre le aplicamos, que está ahí cuando muchos la necesitamos, siempre en acción y que luego no la vemos, ni sabemos de ella, ni cooperamos mucho cuando hay colectas. Ha andado en dimes y directos en estos días, justamente su delegado estatal, Pedro Idirin, estaba de vacaciones cuando lo sorprende una andanada ahí de versiones sobre un sorteo que realizó la Cruz Roja, Pedro, y que empezaron a arrojarse dudas de que hubiera sido llevado a cabo con toda la transparencia del mundo. Y pues lo más claro, lo más parejo es lo que nos está chipotudo. Te invitamos para que nos platiques cómo están las cosas en la Cruz Roja, ¿no? En primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, estaba afuera, pero no fue por intención de vacaciones, sino por un problema familiar. Personal, familiar, tienes razón, así es. Sí. Este sorteo fue en septiembre del año pasado. Este sorteo se hizo con la legalidad normal que se hacen todos los sorteos, creo yo. ¿Tienes la gobernación ahí? Sí, la vigilancia de gobernación. ¿Es un sorteo que exclusivamente fue en Guanajuato? Sí, en el estado de Guanajuato. Lo hicimos con intención de captar fondos, que esa es nuestra misión. La misión que pretendemos y que perseguimos es tener más recursos para poder hacer más acciones. Me imagino que además nunca alcance el dinero. No, pues no. Estamos aumentando. Continuamente aumentamos la cantidad de dinero que vamos recibiendo un año tras otro, pero nunca es suficiente. Entonces, hubo algunas dudas y es razonable y es lógico que la gente haya tenido esas dudas, porque hubo el sistema que copiamos un poquitín al del TEC, que el que le tocó un premio, el que le vendió también le dimos un premio. O sea, para promover la venta de boletos, ¿qué hicieron voluntarios o personales? No, no, no. Contratamos una empresa y esa empresa hizo todo el movimiento, pero nosotros intentamos ayudar para poder vender más boletos. Se vendieron muy pocos. La verdad es que fue un error. Pido disculpas por no haberlo estructurado mejor, pero se vendieron 12.500 boletos de los 50.000 que pretendíamos. Entonces, fue un fracaso. Un 25%. Sí, fue un fracaso y eso supuso pérdidas, pero no para la Cruz Roja. La empresa que se responsabilizó de esto pagó los costos y los premios. O sea, la Cruz Roja sí obtuvo dividendos de sorteo cero, pero no pagó tampoco. Pero no nos costó nada, aunque no conseguimos vender los boletos que pretendíamos. ¿Y los premiados, los boletos premiados, sí hubo premios para entregar? Sí, 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 cómo no. Se entregaron varios premios, no tengo los datos exactos, pero se entregó uno de un millón de pesos, otro de medio millón, algún vehículo, pantallas planas, todos los regalos o todos, perdón, los premios se entregaron a quien correspondía. ¿Y los que han vendido boletos que eran trabajadores de la Cruz Roja reciben? Sí, ellos tomaron la decisión y no lo... me pareció muy loable. En todos los premios los entregaron para cubrir los faltantes que podría tener la empresa de los premios. Bueno, y esto se transparentó de alguna manera, tus, no sé, superiores en la Ciudad de México o la gente aquí que forman parte de algún tipo de consejo, ¿supo todo esto? Sí, bueno, tan es así, esto es un permiso de gobernación y lo sacaron en México. Eso se hace un pro... se le da un seguimiento, se autorizó y por eso pudimos hacerlo. Bueno, que a todo lo pasado diría, mejor no lo hubiéramos hecho, pero ya está hecho y hay que... Hay que intentar cosas, ¿no? Sí. Y lo que es las finanzas normales de la Cruz Roja en Guanajuato anualmente, fuera de este sorteo que no funcionó, ¿cómo se manejan? Bueno, tenemos un área de captación de fondos, tenemos una necesidad continua de dinero y eso nos obliga a buscar situaciones como esta, o como traslados en el Seguro Social, o como dar asesoría, o capacitación, o cualquier tipo de acción que pueda hacer legalmente la Cruz Roja en beneficio de traer recursos para cualquiera de sus delegaciones y la Cruz Roja... ¿Y la colecta anual es importante también? La colecta anual del 2015... ¿Cómo nos comportamos los guanajuatenses con la Cruz Roja? Bien, creo que es 1.9 pesos por guanajuatense lo que recibimos, más o menos. En el 2015... ¿Saldedor de 10 o 12 millones de pesos? 10. 10.700 fue en el 2015. Esperemos que en el 2016... O sea, le damos 2 pesos al año a la Cruz Roja. 1.96. Esa es la captación más importante directa, porque ahí entran los alumnos apoyados por los maestros y sus papás, nos dan 5 pesos por alumno, los que quieren dar, los que no quieren dar, no lo dan. No les vendemos ni lápiz, no les vendemos ni una goma, ni les vendemos una pulsera. Les damos un agradecimiento, como decir, gracias por habernos... Del sistema educativo estatal, esto... Sí, y muy bien, es la gran... La gente en la calle, los muchachos que andan con alcancías... Lo del boteo es muy parco. El boteo yo creo que habremos llegado en el 2015, no llegó a 2 millones de pesos. ¿Y las instituciones también aportan? Sí. ¿O las empresas? Sí, las empresas, hay empresas que cada año aportan alguna cantidad y en la ciudad donde se recibe es donde se entrega totalmente. Entonces, ¿el presupuesto anual son estos casi 12, un poco menos? No funcionamos... ¿Más tus servicios? Bueno, lo que pasa es que tenemos otras formas de captación de fondos. Yo creo que hay que, para el público en general, hay que definir muy bien qué es lo que cobramos y qué es lo que no cobramos, porque para que unos no cobren, alguien tiene que pagárselo. ¿Se reconoce, es gratis en ciertos momentos y en ciertos momentos, no? No puede ser. Por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando una persona en su casa o en cualquier sitio tiene un malestar y necesita una ambulancia, va a llegar una ambulancia, va a estabilizar a esa persona. Si es necesario, la va a trasladar al centro médico o al lugar de asistencia más cercano y ahí la van a atender. Eso nunca se cobra. Si es en un accidente, si es una fractura, si es un golpe... La gasolina que te gastas y todo eso no se cobra. Y el año pasado hicimos 87 mil servicios de ese tipo. ¿En carreteras también? También, todas las carreteras. Ocho de cada diez personas que tengan un accidente son atendidos por Cruz Roja. El resto lo atienden las demás corporaciones. Y somos cooperantes, ayudantes, somos los que vamos a darle todo el apoyo al gobierno, porque el gobierno hoy no puede hacer todo el trabajo. ¿Reciben dinero del gobierno? Sí, sí recibimos poco, quisiéramos mucho más, pero hacemos todo lo posible con ello. ¿Cuánto el año pasado? El año pasado fueron ocho millones y medio. Menos que la colectiva. Sí, pero es dinero. Antes no recibíamos ni eso. Llegamos a tener un año que recibimos 65 mil pesos de la aportación de los que cambiaban la placa o refrendaban su placa. Entonces, hoy estamos en una situación mejor. No es la que queremos. No es la que pretendemos. Siempre pretendemos tener mucho más dinero con el fin de poder ayudar a muchas más personas. Te voy a dar un dato. Un millón 177 mil personas fueron beneficiadas el año pasado. Si dividimos... O sea, uno de cada cinco buenas noticias. Uno de cada cinco. Si lo dividimos entre 365 personas, 3 mil personas todos los días atiende Cruz Roja. Y muchos de esos es gratis. Muchos de esos, claro, no es atención médica. ¿Qué es lo que sí cobras? Las atenciones médicas. Por ejemplo, vas a una clínica de la Cruz Roja, vas con un doctor que te dé una consulta, que te diga, oiga, tengo la garganta irritada, no se me siento mal. Te da una consulta muy barata. Normalmente una consulta te cuesta 100 pesos. Claro, la gente de escasos recursos, si no tiene para pagarlo, debe decir, no tengo para pagarlo y se le condonará. Pero esa es con ese dinero. Con eso y con todo lo demás conseguimos pagar la luz, el teléfono, la gasolina. ¿Cuánto personal tienes? ¿Cuántas oficinas en el Estado? 24 en el Estado. Pero atendemos 44 municipios. ¿Desde un municipio se atiende otro? Sí, pero además, no quiere decir, es importante que digamos que no todo es atención prehospitalaria. Del 1.177.000 que beneficiamos a los 87.000 de ambulancia, hay un gran margen. ¿Qué es todo lo demás? Es capacitación, es mucha prevención. Nuestra área de juventud, nuestra área de damas y otras áreas también, la de prevención de accidentes, estamos trabajando continuamente en pláticas, en cursos, en orientación. ¿El sábado con la tromba aquí en León anduvieron activos? Sí, claro. El sábado hubo un problema de circulación impresionante y no podíamos llegar. O sea, ese es otro de los problemas que tenemos también. Mi coordinador de socorros, bueno, nuestro coordinador de socorros, me estaba reportando y me decía, tenemos una situación pero no podemos llegar porque estaba atascado todos los coches atorados en el camino. Ese es parte del problema que a veces también... Pero se las ingenia. Se las ingenia. Nuestro grupo USAR, que el grupo USAR, digo nuestro, pero en realidad son las cuatro corporaciones, es Protección Civil, Estatal y puede ser también Municipal, Bomberos del Estado, Suez y Cruz Roja, trabajan en equipo para cualquier acción de máxima importancia. Por ejemplo, en el Ingrid y el Manuel, que fueron un acontecimiento pesadísimo, acudió el grupo USAR y acudió también a la zona siniestrada. En la zona del siguiente, creo que fue el Patricia, que fue en Los Cabos, también fue del Estado de Guanajuato y atendieron la zona siniestrada. ¿Y eso cuando va a Cruz Roja se financia con ese mismo recurso? Con ese mismo recurso. Puede ser un asunto extraordinario, pero hay que mandar a la gente. Hay que mandar a la gente. Pero hemos estado en Japón, en Japón mandamos un elemento con dos perros. Hemos mandado a Haití, hemos mandado varias personas de la Cruz Roja, pero estamos trabajando en equipo. Hoy como nunca, está trabajando todas las agrupaciones que se dedican a lo mismo o a lo parecido, estamos trabajando en línea. Ahora, déjame preguntarte, ¿las finanzas cómo se manejan? Tú eres el delegado de Estado, ¿tú estás ahí al pendiente de las cuentas? No, bueno, hay un equipo, yo soy delegado y delego. Hay un administrador, hay un área contable, pero generalmente… ¿Hay auditoría? Sí, claro, claro. Cada cierto tiempo, no es exactamente un año, pero cada cierto tiempo hay una auditoría de nuestra sede nacional, que es nuestra máxima autoridad. Este año lo tuvimos el 8 de junio, nos tuvieron una auditoría fiscal y administrativa. Y entonces eso es lo que hacemos, o sea, tenemos… Los que más queremos tener transparencia somos nosotros, porque sin transparencia la gente no confía en nosotros. Te voy a dar un dato. El año pasado acabamos 3 millones abajo de lo que pretendimos acabar. ¿De ingresos? De ingresos. ¿Y el gasto hubo que limitarlo? Bueno, vamos haciendo lo que podemos y no tenemos… no podemos hacer, pero imagínate, llegamos a la cantidad de 97 millones de pesos. ¿El personal cobra? ¿Los voluntarios? ¿Los médicos que dan consulta? No, los médicos que dan consulta sí, las enfermeras sí… ¿Pero les pagan de la misma consulta? De la consulta, por supuesto. No puede generar de una área que no sea la de socorros… ¿Tú cobras como delegado? No, por supuesto que no. No, 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 esto es totalmente… es voluntario. ¿Tu equipo técnico, tu contador? No, en la parte administrativa sí cobran. ¿Se dedican de tiempo completo a eso? Se dedican de tiempo completo a esto. De los 7.080 voluntarios que hoy hay en el Estado, 440 cobran. Ese es un dato que es para medir y merece la pena pensarlo. ¿Qué quienes cobran? Los administradores de cada una de las delegaciones, algunos paramédicos que hay que contratar o operadores porque tenemos que tenerlos de planta, porque el paramédico muchas veces te… perdón, el voluntario te dice oye, yo sí quiero ir, pero quiero ir el sábado. No puedo ir porque el resto de la semana trabajo y entonces los días que no podemos cubrir con voluntarios lo hacemos con gente asalariada, con unos salarios muy malos, muy pequeños. Pero estamos intentando dignificar al voluntario. Esa es la intención que perseguimos, dignificarlo. Te voy a dar un dato. Me gustan los datos porque creo que eso es lo que nos puede dar una comparación. El 2008 es el año que yo recibo, bueno, yo recibo el 2009, pero lo recibo con 24 millones de pesos. Eso es lo que se captó en el año 2008. Este año pasado se captaron 97 millones de pesos, cuatro veces más. A ver, pero entonces de 12 millones que da la gente, 8 que da el gobierno 20, pues hay mucho dinero que se genera en otras partes. Lo tenemos que generar con las consultas, con los traslados del seguro, que hacemos un contrato para poder apoyarles y ganar un poco de dinero para poder echar gasolina a las ambulancias. El presupuesto ideal de gasto, no de ingreso, para que la Cruz Roja operara atendiendo el promedio de requerimientos que se les plantean, ¿de cuánto sería? O sea, ¿cuál sería el ideal? O sea, ponemos una ilusión, ponemos un número. Yo creo que hoy se está atendiendo muy bien, comparado como hemos podido hacerlo antes. Pero yo creo que necesitamos para este año 120 millones de pesos. Si no tenemos 120 millones de pesos, no vamos a dejar de atender, pero vamos a limitar. Hay una cosa que sí. Pero Guanajuato crece, tiene más industria, tiene más tráfico en carreteras. Tú te acordarás, tú te acordarás que antes la gente se quejaba, es que esa ambulancia no sirve para nada, es tan asquerosa, ¿cómo usan esas ambulancias? Hoy ya no. Hoy ya tenemos unas ambulancias que no tienen, bueno, habrá alguna muy vieja, por ahí de 20 años, pero normalmente están dentro de los siete años últimos. O sea, tenemos equipos nuevos que una ambulancia cuesta un millón de pesos, que hay que meterle toda la capacitación a ese paramédico para poder atender como queremos que nos atiendan, y eso cuesta mucho, mucho dinero. Mucho del dinero de gobierno del Estado va dirigido a la capacitación. No queremos tener una ambulancia que se mueva sola, porque eso no existe. Tenemos que tener gente muy capacitada. Es el nivel, creo decirlo con orgullo, más elevado que hay en todo el país de la capacitación que tiene hoy el Estado de Guanajuato. Ahora, estos señalamientos periodísticos que hemos leído en los últimos días no dicen la Cruz Roja no funciona, sino que dicen la Cruz Roja no maneja con transparencia sus datos financieros o hay malos manejos. ¿Cómo te sientes frente a eso? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a aclarar? Te están dando espacio para aclarar. Sí, este es un espacio para aclarar, por supuesto, y buscaré que haya más y espero que busquen esta opinión. En una entrevista yo no te puedo explicar todo lo que se hace, porque esto es la operación de miles de personas todos los días haciendo muchas cosas. Pero vemos afuera que no hay una mala impresión de la Cruz Roja, creo que eso es lo mejor. Yo creo que no, creo que hemos mejorado, creo que hay una buena relación con las demás instituciones, con el DIF estatal, con los DIF municipales, con la Secretaría de Seguridad y con Protección Civil, que de ahí depende, con bomberos que son nuestros hermanos voluntarios también. O sea, tenemos una situación creo que de mejora, pero siempre hay un pretito en el arroz. Y esto lo tenemos que ir aclarando poco a poco. Y va a haber dudas, y va a haber gente que diga, oye, ¿y de qué vive Pedro? Y de, oye, ¿y cuánto le pagarán? No, a mí no me pagan y no le pagan a la mayor parte de la gente ni a ningún presidente de ninguna delegación. La transparencia al más interesado de que haya transparencia somos nosotros, soy yo. Y vamos a tenerla lo más posible. Te voy a dar un dato que es novedad. Espero que lo tomes como debe ser. Yo he pedido una auditoría, he pedido que la sede nacional... A raíz de las publicaciones. A raíz de las publicaciones. Y yo voy a hacerme a un lado de la responsabilidad que tengo con el fin de que la auditoría sea totalmente... A ver, vamos por partes. ¿Una auditoría que haga México, Cruz Roja, México? Sí, claro. ¿Ellos designan un despacho o contratan un despacho? Y ellos verán cómo... ¿Y eso vas a tener que pagar tú a la larga, que así son las auditorías? Sí, por supuesto, todo se paga. ¿Y tú te separas de la delegación? Yo me separo hasta que me den el resultado de lo que está pasando. ¿Quién se queda al frente? La sede nacional. ¿La sede nacional? Sí, sí, igual que si una delegación del Estado se queda... ¿Así te elige quién, la sede nacional o te eligen aquí localmente? No, es la sede nacional. La sede nacional. O sea... ¿Por un periodo de tiempo de cuánto, Pedro? Son varios rubros. Si eres consejero, eres dos años con posibilidad de ser otros dos. Si eres presidente de esa delegación, puede ser dos años con la posibilidad de una reelección por dos años. Si eres delegado... Es total. Si eres delegado, eres dos años con la posibilidad de otros dos. Pero yo tengo la suerte, o yo creo que ha sido un regalo de la Cruz Roja, que me nombraron consejero nacional. Y ese es tres años con la repetición de tres. Ese tiempo se ha dado. Pero yo ya hablé con mi presidente el 21 de junio. Hablamos en el sentido de que yo ya me tenía que retirar y él lo aceptó. Pero lo que pasa es que no es un cambio de un día para otro. ¿Y se puede decir sin aclarar señalamientos como los que hay? Por supuesto. Entonces, la idea es, vienen, revisan, auditan. Yo estaré fuera de la institución esperando que me den el resultado. Y cuando me den el resultado... ¿Acata lo que se diga? ...entrego la delegación estatal. Muy bien. Creo que es lo más noble. Creo que tiene que venir gente nueva. Creo que esto es... ¿No se está dando una exclusiva? ¿No se había anunciado esto? No, no, bueno. Esto es ahora. Y este retiro de la delegación. ¿Cuándo se define esto? ¿Cuándo se sabe quién audita la respuesta? No, yo estoy seguro que hoy o mañana estarán de sede nacional aquí. ¿Cuánto tardan lo que ellos necesiten? ¿Cuándo no me darán? No a mí, a mí y a toda la Cruz Roja. Se dará una respuesta y en ese momento yo podré ya estar tranquilo de entregar la institución a quien lo diga. O si no, dejarla en manos de la sede nacional. Y cuando ellos decidan por una forma de búsqueda, que ellos lo hacen así, como lo hicieron conmigo, como antes lo hicieron con Julia de Lira de Gabriel, una señora maravillosa que de ella aprendí lo máximo que pude para estar aquí. Anterior con Roberto García y anterior con Alejandro Arena Torres-Landa. Esos son los delegados que yo he conocido y a los cuales he servido. Pero en este caso me ha tocado a mí y yo ya cumpliendo el tiempo voy a hacer todo lo correspondiente, porque además yo lo pido a las delegaciones que cumplan con los tiempos. Por tanto, yo también tengo que cumplir. Muy bien. Bueno, pues lo que ahora seguiré a saber es qué va a pasar con esta decisión de Pedro Idirin, ver la respuesta de la sede nacional de Cruz Roja, que nos encantaría platicar con algún funcionario de los que vengan de la Ciudad de México, si se puede a través de tu conducto, porque la labor que se lleva a cabo en Cruz Roja, ese presupuesto que se ejerce para auxiliar en múltiples emergencias a los guanajuatenses, pues tiene que quedar también en buenas manos. Y sobre todo aclarar dudas, pues ya en esta sociedad es muy común que haya cuestionamientos, creo que sí, y hay que estar acostumbrado a eso, pero se puede decir. Mira, yo creo que es normal y hace un rato hablaban de la libertad de expresión, yo creo que es normal y todo el mundo es inquieto y cualquier ciudad del Estado quiere más recursos y alguien te dice, oye, a mí dame más que a otro, pero son 24 hijos a los cuales hay que tratar de la mejor manera, como cualquiera trataría a sus muchachos, ¿no? Y entonces pues siempre demandan más, dice, oye, ¿por qué a León le das más? León, por ejemplo, tiene un gasto muy grande, porque es una ciudad muy complicada, tiene un hospital… ¿25% de la población? Sí, pero, por ejemplo, Celaya ya atiende más en ambulancia que León. Y entonces eso nos da una situación de que también ellos necesitan reponer más ambulancias. Este año, por ejemplo, recibió León dos ambulancias. Si alguien dijese, oye, ¿por qué recibe dos? Y a mí no me das ninguna. Pero estamos midiendo continuamente cuál es la problemática, cuál es la necesidad y ahí es donde nos tenemos que abocar. Muy bien. Pedro, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por dejar en claro todo esto de lo que está pasando y, bueno, por anunciar esta decisión también que nos obliga a seguir pendientes de lo que pasa en la Cruz Roja. Gracias. ¿Qué te parece? Se nos quedan cosas en el tintero, pero siempre se quedan. Siempre. Invítame otra vez. Claro. Cuando termine la auditoría, ¿te parece? Claro. Que habrá resultados y veremos qué pasa. Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Pedro Idirin Videguren, el delegado estatal de la Cruz Roja. Idirin, lo dije mal, que, bueno, pues nos está anunciando esta decisión importante de solicitar una auditoría para dejar todo esclarecido los cuestionamientos que ha habido y lo que surja ahí en la delegación estatal de la Cruz Roja con este presupuesto ya cercano a los 100 millones de pesos. Bueno, pausa. Continuamos con el cierre de las noticias y deportes también.